... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, pues hemos venido hoy hasta un punto importante del casco viejo de Durango, es el portal 16 de Andramari, al lado del pórtico de Santa María, como digo en el casco viejo de Durango, porque aquí han entrado, han entrado miles de personas, a este portal que ahora mismo está cerrado, ... ... y que desde luego, estábamos comentando por su anchura, parece que no, pero la mitad, antes era un stand, era un stand de una de las marchanteras, donde se vendían colosinas y demás, pequeñito, el espacio muy pequeñito, muy reducido, para lo que tenía que estar una persona vendiendo, este es uno de los puntos, en el pórtico de Santa María, como sabéis, era otro, allí había otras dos marchanteras durante muchísimos años, Joseba es familiar de las marchanteras, que recientemente se ha aprobado en el ayuntamiento de Durango llevar a cabo un homenaje, algo, un monumento, una reseña, algo, que todavía no se ha metido, ... se ha materializado, como se hará, ¿no? Pero bueno, se propuso, EH Bildu de Durango propuso, y el resto de formaciones políticas dieron su ok, y a Joseba le encantó la idea, por cierto. Guau, familia, Joseba, muchos años, ¿no?, aquí, ¿no? Muchos años, yo desde luego tengo 46 años, lo que te he repetido antes, tengo 46 años y prácticamente yo he conocido toda mi familia, pues vendiendo caramelos, a mi tía Bonnie, que es la pionera, y mi abuela, que fueron ellas, ... luego junto con sus hermanas, Mari, Tere, y mi madre Martina, fueron ellas las que esto, pero bueno, luego ya mi tía Bonnie se quedó, y mi madre solo se quedaron ahí, a vender los caramelos. Aquí estaba tu madre. Aquí estaba mi madre, aquí mi madre, que vendía caramelos, o sea, caramelos y mantecaos, en general, más mantecao que caramelos, sí, porque entonces no había muchas tiendas de laos en Durango, entonces pues... ¿Y allí tu tía? Y allí estaba mi tía, Bonnie. ¿Qué Bonnie hizo? ¿60...? 60 y muchos años, desde... 60 y muchos, día tras día ahí metida, y luego pues de pequeñita, pues siempre ha estado desde los 10 años, lo que comentábamos, en la guerra, pues cuando hubo los bombardeos, pues bueno, ya no se podía vender tanto, porque quedó Durango como quedó, y bueno, y pues eso. O sea, que vendía incluso antes, antes del bombardeo. Antes del bombardeo estaba mi abuela vendiendo. ¿Allí en el Pórtico? Sí, había más también, pero bueno, en el momento que el bombardeo, eso, pues ya la actividad del pueblo, pues me imagino, yo no conozco bien, me imagino que sería más difícil en aquellos momentos, porque al final también, como quedó la iglesia toda derruida también, pues entonces, luego ya el pueblo, pues más adelante, pues sí, se guirió. Bueno, vamos a hablar con Joseba detenidamente de lo que, de la historia, de lo que va a ser el homenaje, de si tiene novedades, y un poco de cómo se vivió en primera persona esta modalidad de venta de golosinas en Durango. Bueno, hemos venido hasta un punto más tranquilo, de un poco fuera del casco viejo, estamos delante del colegio Jesuita, seguimos con Joseba, estábamos comentando ahora que es Joseba Martín Macarrón, que todos nos acordamos que a Bonifacia Macarrón, exactamente, Joseba Martín Macarrón. Y nos ha comentado antes un poco, pues cuántos años fueron, cómo fue, bueno, más detenidamente, Joseba, cómo fue, porque me acuerdo que en su tiempo comentaste que cuando fue el momento de la guerra, tu abuelo dijo, venga, vamos a dejar, vamos a dejar Durango, vámonos, ¿no? Sí, porque la situación estaba muy mala en Durango ya, y entonces, pues como eran cuatro niñas pequeñas, quitando mi tía Bonifacia, bueno, también era pequeña, pero tenía diez años, mi madre acaba de nacer, y entonces, pues, viendo todo el bombardeo, cómo estaba el casco viejo, que aquí no había nada, no había nada, no había ni comida ni nada, mi abuelo, como era ferroviario, estuvo trabajando muchos años en el ferrocarril, pues les pudo colar en un tren para ir a Balmaseda, y estuvieron en Balmaseda unos tres días o cuatro, cuando eran pequeñas, y cuando iban esperando para coger un barco, que no sé si irían a Rusia, donde se embarcarían, pues mi abuela ya después de cuatro días de pasar hambre y penulias ahí, como ella decía, pues decidió, para pasar hambre, que se volvía a Durango, y se volvieron a Durango, y siguieron aquí, se quedaron aquí, y pasaron toda la posguerra, trabajando, y mi tía Bonifacia, pues bueno, ayudando, que era la mayor, pues, entonces empezaba a vender caramelos ya, El puesto no lo podían tener en el pórtico, porque el pórtico estaba destruido Sí, entonces ya me imagino que la gente del pueblo ya se empezaría ya a mover ya después de los bombardeos y todo, que verían que estaría ya la cosa un poco tan... Empezarían, y ya ellos empezaron ya a vender a cada uno, pues, lo poco que había, pues, a buscarse, vamos a decir, la vida, el pan para comer Eso te voy a preguntar, ¿hasta qué punto en los puestos de las marchanteras de tu madre y tus tías ha sido un poco el sustento de la familia? Hasta, bueno, hasta todo ¿Todo? Todo, todo, en general sí, porque mi tía Bonifacia siempre ha trabajado con los caramelos, y siempre ha sido el sueldo de la familia, de ella, vamos a decir, luego ya, pues, ahí derivados, las hermanas empezaron a montar sus propios negocios, Por decir algo, mi madre cogió la tienda también, primero la cogió mi tía Tere, pero mi tía Tere luego la dejó y cogió mi madre, y ya desde entonces, pues, mi madre se quedó en la tienda y nada más Y luego, pues, mi tía Mari también, que era la mayor, pero bueno, ella ya tenía sus cosas también, y ya no estaba en el puesto, pero cuando fue pequeña ella también, siempre estaba en el puesto con ellos también Lo único que ella ya, pues, buscó su trabajo, formó su familia, al fin y al cabo, pues, cada uno, como decimos, en su casa, y ayudar a la familia, a todo lo que han podido Entre ellas, siempre han sido muy unidas, muy unidas, muy unidas Ha habido buena relación entre la familia, hijas, madre, madre Siempre, nunca ha habido ningún problema, han sido muy trabajadoras encima de ellas, por eso mismo les hacéis el homenaje a las marchanteras de Durango Porque han sido, pues, mujeres que hoy en día, pues, ese, pues, no se ven por decir, no quiero decir nada, eh Que están trabajadoras, y te digo, no mujeres, sino hombres, como nosotros también, que no los llegamos a la altura de ellas Eso desde luego, te lo puedo decir Eso comentaba Andén en el Pleno cuando presentó EH Bildu la moción, ¿no? Habla primero del pequeño comercio, reconocimiento del pequeño comercio Lo que supone el pequeño comercio, lo que supuso, más que ahora, que estábamos comentando también Que detrás nuestro, aquí, estuvo Bartolo durante muchos años, que muchísima gente también conocerá Eh, bueno, conoció la tienda, lógicamente Eh, pequeño comercio, la mujer trabajadora Que claro, estamos hablando, antes, cuando hemos ido al portal Eh, el portal número 12 de Arte Calle, donde se metía el carro No se metía el carro, la tía Boni con Bueno, sobre todo con tu primo, ¿no? Boni, con tu primo Ramón, ¿no? Con Ramón, siempre, siempre ha estado ligada a ella, siempre A pesar del problema que tiene mi primo, pues bueno, siempre ha estado, siempre ha sido Madre, hijo, o sea que Mi tía siempre la ha cuidado y siempre la ha querido tener al lado Y ya se ha visto hasta los días que Pues cuando falleció mi tía, pues El pobre se quedó con su padre Pero bueno, que está muy bien Está muy contento Se acuerda mucho de su madre y de sus tías Porque siempre preguntan, a ver qué tal están Si están en el cielo bien Y esas cosas así Que a él, por lo menos, le reconfortan Claro, porque tu tía Y Ramón, yo tengo el recuerdo De que salían, ¿a qué hora de la mañana salían? Pues a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana ya cogían el carro Y se plantaban en el pórtico Antes de hacer los recados Hacía igual mi tía cuatro recaditos Que tenía que hacer Y luego ya salía al puesto Y ya pues hasta las 8 de la tarde Estaba todo continuo Y entonces comentabas que el relevo Para comer Eso, lo hacía mi madre cuando Cerraba la tienda Pues a la una cerraba mi madre la tienda Y mi tía, pues entonces mi madre iba al puesto Y mi tía aprovechaba para poder comer Si no era mi madre, era mi tía Tere Y si no, mi tía, María también Solían ir a ayudar Si una no podía por lo que sea Pues ya sabes Las familias, como todos somos de De familia numerosa Pues al final Es lo que conlleva Estaba yo echando cuentas Y decía yo, al final son 10 horas diarias de lunes a domingo 7 días 7 días sin fiestas Con una hora para comer O sea, fíjate Durante 60 años Durante 60 años, sí, sí Ahora nos quejamos de muchas cosas Eso, que es lo que te decía antes De que no quería decir nada En contra de nadie, ¿no? Pero te quería decir que Ha cambiado mucho las cosas Y en eso me incluyo yo también Que somos más vaguetes En general Claro, fíjate 7 días a la semana 10 horas Sí, tenemos más facilidades También para muchas otras cosas Antes no había tanta facilidad Y es que ha sonado Ellas siempre han tirado el carro Yo creo que en Durango Muchas mujeres después de la guerra Han tirado Pero muchísimas han tirado De todo el pueblo Y hoy se puede ver Cómo está el pueblo Cómo lo que ha crecido Y lo que se reconoce Al pueblo de Durango también Gracias por ver el video